Con Antonio Jesús Palomo y con la Agenda Cultural de la Semana, muy buenas tardes Antonio. Muy buenas tardes Cristóbal. Bueno, vamos a meternos de lleno porque tenemos ya todo preparado para ese concurso de escaparates e interiorismo que con motivo de la Navidad se organiza por parte del comercio. Exactamente, el área de comercio del Ayuntamiento de Antequera pone a disposición el poder decorar el entorno de cada uno de los negocios para poder participar en este concurso y las inscripciones están todavía abiertas para apuntarse al mismo. Pueden hacerlo hasta el próximo 29 de noviembre. Deben de acercarse al edificio de San Luis, a la segunda planta que es donde se encuentra el área de comercio para rellenar dichas inscripciones. Pues ha notado queda por supuesto esa posibilidad de participar y de hacerse con un premio que no viene nada mal. Y continuamos con exposiciones. Nos vamos hasta una que nos llevará, nos permitirá viajar a la prehistoria. Exactamente, exposiciones fotográficas. Vamos a tratar en esta primera parte de la Agenda Cultural de esta semana porque la prehistoria en la provincia de Málaga a través del archivo del legado Teinbouri es la muestra que va desde el año 1920 a 1960 y se puede visitar en estos días hasta el próximo 15 de diciembre en la Sala de Muestras Temporales del Museo de la Ciudad de Antequera en el horario de apertura de dicho museo. Y exposición de fotografía que tampoco podemos perdernos. Sur más el tiempo detenido es la muestra que lleva por título esta muestra fotográfica de la autora Alicia Núñez. Una exposición que se puede visitar hasta el próximo día 28 de noviembre en el Centro Unicaja de Cultura de calle Cantarero número 2. Se puede visitar en horario de 5 de la tarde a 8. Bueno, pues nos anotamos también esa actividad repasando la Agenda Cultural con Antonio Jesús Palomo y ahora lo que hacemos es abrir el baúl de la copla, ¿no Antonio? Un baúl de la copla que hoy vamos a rendir homenaje a Isabel Pantoja porque era trending topic hace unos días cuando saltaba la noticia de que volvía a ser abuela ya que su hija de 18 años se había quedado embarazada. Sin lugar a dudas esta noticia asaltaba las redes sociales y los medios de comunicación la semana pasada y nosotros en nuestro baúl de la copla hoy vamos a rendir homenaje a esta artista tan admirada y lo vamos a hacer con uno de sus temas que sirven de pausa musical en esta Agenda Cultural primera de esta semana. Vamos a escuchar a Isabel Pantoja con el tema Historia de un amor. Pues vamos a verlo. Y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida sin tu amor no viviré. Ay, qué vida tan oscura sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor como no hay otra igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida apagándola después. Ay, qué vida tan oscura sin tu amor no viviré. Y ya no estoy, ya no estoy más a tu lado corazón, en el alma solo tengo soledad y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. La historia de un amor de Isabel Pantoja, Antonio, y no es el único tema que vamos a escuchar esta tarde porque el baúl de la copla lo cerramos unos minutitos, luego lo volvemos a abrir de nuevo y continuamos repasando la agenda cultural con una exposición de lo mejor de las fotos que se han hecho durante el pasado certamen Luz de Luna, eso de visitar a la Luz de la Luna precisamente por la noche los monumentos antequeranos. Exactamente, pueden visitar la obra artística de los fotógrafos antequeranos que han desarrollado y han participado en este concurso en la sede de la AFA en calle Carretero número 8 hasta el próximo 29 de noviembre. Lo pueden hacer de lunes a viernes de 7 y media de la tarde a 9 de la noche. Bueno, pues nos anotamos también esa actividad. ¿Hay alguna exposición relacionada con la escultura, Antonio? Sí, también tenemos no solo la fotografía en esta semana, también tenemos la muestra de escultura Praxis de Pedro Fernández Roales. Se puede visitar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 11 de la mañana a 1 y media de la tarde. Va a poder ser hasta el próximo viernes 29 de noviembre en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Antequera de calle Infante Don Fernando 70. Bueno, pues anotada esa actividad también, como no puede ser de otra forma, la escultura que también tiene hueco en nuestro repaso de la Agenda Cultural y otra de las variedades musicales minoritarias dicen, ¿no?, que es la ópera. Exactamente, también se puede disfrutar de la ópera, en este caso de una proyección en directo de Aida de Giuseppe Verdi desde la Ópera de París. Va a poder ser posible dentro del Cine Sur La Verónica a las 7 y media de la tarde este próximo jueves. Bueno, abrimos de nuevo el baúl de la copla, Antonio. Cerramos el baúl de la copla de esta semana porque la Agenda Cultural volverá ya el próximo jueves y lo hacemos rindiendo homenaje a Isabel Pantoja, que volverá a ser abuela en los próximos meses. Vamos a ver el tema que dedicaba a su madre, que lleva por título así, es mi madre. Pues con Isabel Pantoja cerramos este baúl de la copla, una canción que también se la dedicamos, como no, a todas las madres que nos siguen a través de Antaquita Televisión y de Radio Torcal. Venga, pues para todas ellas van. Venga, pues para todas ellas van. Se parece más a mi que al mismo yo, ella calienta mi motor cuando se enfría, y me levanta cuando caigo de dolor. Ella no hace nada más y nada menos Que quererme exactamente como soy Y acompañarme desde lejos y darme valor Eso no es amor, es mucho más que amor Es mi madre, la mujer que dio por mí su propia sangre Y me parió sin miedo Es mi madre, la mujer que me aceptó sin conocerme Y solo darme y adoro Eso es mucho más que todo Eso es mucho más que amor Ella sabe dónde estoy, aunque me esconda Y me deja ser tan libre como soy Hazte que calla cuando quiero que responda Y me responde solo cuando quiero yo Y a veces pienso que la quiero Y otras veces no Eso no es amor, es mucho más que amor Es mi madre, la mujer que dio por mí su propia sangre Y me parió sin miedo Es mi madre, la mujer que me aceptó sin conocerme Y solo verme me adoro Y solo verme me adoro Eso es mucho más que todo Eso es mucho más que amor Es mi madre Eso es mucho más que Dios ¡Gracias!